Vámonos ahora en vivo hasta el terminal de Hierbateros. Más temprano veíamos cómo los pasajes habían aumentado hasta el 300%. Los pasajeros estaban esperando con mantas a ver si es que estos precios bajaban. ¿Qué nos pueden comentar? Muchísimas gracias, Enrique, Jennifer. Muy buenos días. Efectivamente, hemos llegado aquí hasta el terminal de Hierbateros, donde podemos indicar que lamentablemente todavía hay muchos viajeros que están esperando la posibilidad de que los dueños de las empresas interprovinciales puedan disminuir sus costos. Buenos días, señor. ¿Hacia dónde está viajando usted? A Huancayo. A Huancayo. ¿Cuánto le han dicho que está...? 50, ahorita está el pasaje. Estuvo a 70. ¿Hasta 70? Estuvo ayer en la noche. Sí, y ahora en la mañana también está a 70. Ya lo bajaron ahorita a 50. ¿Va a esperar a que siga reduciendo? Voy a esperar a que siga reduciendo el pasaje. A 35, a lo mucho puedo pagar. ¿Usted viaja...? A Huancayo. ¿Y con motivo? Ah, de un enfermo que se ha chocado allá el carro. ¿Qué señor? ¿Su nombre? Santiago. Muy bien, muchísimas gracias. Señor, buenos días. Estamos en directo para TV Perú. ¿Hace cuánto rato está esperando? Como dos horas ya, con santa señorita. ¿A dónde viaja usted? A Huancayo. Ajá. Bueno, ¿cuál es su apreciación sobre esta...? Bueno, estamos yendo, como se llama, así, emergencia a Huancayo, a vista de la familia está grave y a la pasada, ¿no? Con la semana santa, todo. Lo aprovechan, con el pasaje. Bueno, ¿haría algún pedido de repente a las empresas de transporte interprovincial? Claro, por lo menos, ¿no? Con se llama, porque estos, con se llama, se aprovechan, con se llama, la oportunidad que, con se llama, que suben el pasaje hasta 80, 70, porque voy a esperar hasta que baje, con se llama señorita. ¿Su nombre? Claudio. Bien, hay que precisar, Jennifer, Enrique, amables televidentes, que no todas las personas que están aquí en el terminal de Yerbateros están viajando solamente por el feriado largo. Hay muchas personas también que lo hacen por tema de negocios, trabajo, en algunos casos por enfermedad, y bueno, muchos de ellos no cuentan, pues, con un dinero que sea mucho más del que tienen establecidos justamente para poder llegar hasta sus destinos. Vamos a tratar también de conversar con algunos de los empresarios que hace unos minutos nos mencionaron que sí podían colaborar con nosotros, ahora, bueno, dicen que ya no. Bueno, algunos mencionaban que este incremento de los precios no es solamente por el feriado largo, sino que además es porque la carretera central está cerrada y están tomando una vía alterna, y esa razón significa más tiempo, más gasolina, y que por eso están haciendo, digamos, este exceso en el precio de los pasajes. Vamos a conversar con algunos de los que están en estos momentos ofreciendo los precios. Señor, buenos días, estamos en directo para TV, pero ¿a qué se debería este incremento del precio de los pasajes? ¿Solamente por el feriado largo? Por el feriado largo nada más, señorita, es de todo el tiempo. Bueno, pero ¿no le parece un poco excesivo 70 soles ayer? Anoche, anoche estaba 80, está barato 45 y 10, señorita, está barato, está barato. ¿Ahora cuánto lo van a dejar? 45, el pasaje está. Pero el pasaje está, bueno, entre 20 y 25 soles, ¿hay posibilidad de que lo puedan reducir más? No creo, no creo, no creo, ahí mantenemos 40 para arriba. Muchas gracias. Bien, en el caso de este empresario, bueno, señala que es por el feriado largo, pero nosotros, como le comentábamos, habían algunos empresarios que señalaban que este reajuste es justamente por el tema, pues, de que la carretera central está cerrada. Pero aquí también tenemos a un representante de la SUTRAN a propósito de la verificación que hacen ustedes de las unidades interprovinciales, cuál sería el balance que podríamos dar a esta hora de la mañana. Sabemos que ustedes están trabajando permanentemente. Muy buenos días. Buenos días. Sí, se está tratando todo con normalidad, con normalidad, excepto del problema que hemos tenido con la empresa Turismo Nacional, la cual han sido bajados todos sus pasajeros por no encontrarse al día, ¿no? No cuentan con dos documentos indispensables, que es el manifiesto y la hoja de ruta. Si no cuentan con esos dos documentos, no pueden hacer el servicio. ¿Qué tan perjudicial es para los viajeros subir a una unidad interprovincial que no cuente con hoja de ruta? La incomodidad que estamos apreciando, la molestia de ellos, que a veces no entienden la labor que nosotros realizamos. Y más que nada, es una medida de prevención que le estamos dando a ellos, porque al no salir ellos con una hoja de ruta o su manifiesto, no podríamos identificar en todo caso una posible... Subir un accidente. Claro, un accidente, identificarlo porque en el manifiesto ahí están los nombres de todos los pasajeros y ellos tienen que entender que es un tema de medida de seguridad. ¿Ya han procedido los viajeros a abandonar el vehículo? Sí, ya abandonaron, incluso están abordando otro bus que acaba de llegar. El vehículo se encuentra parado a mi lado izquierdo, ahí está parado, no va a salir hasta que no genere su hoja de ruta. Bien, una recomendación final, para las familias que vean de repente durante el trayecto que los conductores, lamentablemente, pues no están tomando las disposiciones del caso en materia de velocidad, hacen paradas donde no lo deben hacer, ¿dónde podrían llamar las personas? Tenemos alerta SUTRAN que es al 0-801-2345, es teléfono gratuito, en el cual podemos presentar cualquier queja que tengamos dentro del viaje, así como también tenemos un aplicativo de Play Store o Google Play, mediante nuestro teléfono podemos hacer cualquier queja, ingresando con nuestro número de DNI, nuestro nombre, número de placa del vehículo y el recorrido de la empresa. ¿0-800? 1-2-3-4-5. Ok, muchísimas gracias al señor Fernando García Matriú, representante de la SUTRAN, y tal como ustedes pueden apreciar en pantalla, lamentablemente, pues, esta situación es perjudicial de alguna manera para los viajeros, incremento de los costos de los pasajes, muchos de ellos están tratando de abordar este vehículo que está a un precio menor que el de otras empresas. En este caso, esta empresa está dando el pasaje a Huancayo a 40 soles, lo que otros lo están dando a 50, 55, 45, y bueno, las familias esperan poder abordar este bus, pues muchos de ellos no cuentan con medios económicos, y tal como lo reiteramos, no todos viajan por el feriado largo, sino también por negocio, por trabajo, y en algunos casos por enfermedad. Esta es la situación que podemos dar a esta hora de la mañana, vamos a permanecer aquí en El Punto para poder dar mayor información, y esperamos, sin duda, pues, que el precio de los pasajes pueda disminuir, pues mucha gente necesita viajar hacia sus destinos. Vamos con esa información a Estudios Centrales. Gracias, Lisset. Lisset de Ornazada en el lugar va a permanecer en el terminal Yerbateros. El precio ha estado de 80, ha bajado a 60, ahora 40, 45. Seguramente, pues, vamos a ver si es que llega a la normalidad, 20, 25 soles. Los padecimientos que también tienen, pues, los que se enrumban, fuera de Lima, en este caso, en semanas.